bien chicas pues vamos a hacer el sorteo voy a abrir el vídeo donde se publicaron las bases para el sorteo que es este que está aquí si nos vamos hasta la parte de abajo están los comentarios hubo 35 aquí están todos ellos a todos les di los marqué con el corazoncito absolutamente a todos ahí están este es el último lo que vamos a hacer es copiar el enlace o el link del vídeo como si lo fuéramos a compartir y copiamos el vínculo es la manera correcta tengo aquí el programa ya listo para realizar el sorteo en esta partecita vamos a pegar el link que copiamos y le vamos a poner leer comentarios y aquí están si se acuerdan eran 35 y ahí aparecen después le damos abajo donde dice randomly pick winners y se supone que tiene que cargarnos voy a aprender mis datos porque tal vez aquí no tengo señal y lo voy a volver a intentar ya salió un anuncio parece que ya cargó yo creo que me voy a regresar y lo vuelvo a pegar porque no carga si están los datos prendidos no sé qué pasa me voy a regresar si me voy a regresar porque no está cargando lo voy a volver a pegar aquí donde lo habíamos hecho ya lo vuelvo a pegar le vuelvo a dar leer comentarios vuelven a salir los 35 y vuelve ahora sí me aparece verónica mansilla rico comentó una belleza es un proyecto muy lindo un beso aquí está su canal yo creo que es privado porque no me deja ver sus suscripciones si la buscamos en instagram como verónica mansilla espero que se llame igual porque si no no vamos a poder verificar que esté que que me siga en instagram y entonces ahí creo que ya había una verónica si es esta bueno creo yo que es ella vamos a ver si me está siguiendo la vamos a seguir pero no tiene publicaciones por lo que veo me voy a regresar y vuelvo a entrar no tiene publicaciones pero si me estaba siguiendo me voy a poner en en contacto con ella o espero que ella se ponga en contacto conmigo verónica mansilla y nos ponemos de acuerdo para hacerle llegar su cajita llena de material de scrap y y y y y y y y